El trabajo doméstico y el trabajo rural son dos sectores donde las mujeres todavía tienen muchas desigualdades y que no tienen todos los derechos y hay, digamos, lugares donde es más difícil que las mujeres conozcan sus derechos y por lo tanto los exijan. Y después también es cierto que a mayor remuneración mayor es la brecha salarial. Es decir, que si se quiere en el sector de profesionales es donde hay más brecha entre hombres y mujeres. ¿A igual tarea las mujeres siguen ganando menos que los hombres? Sí. ¿Ganando menos en promedio? Bueno, hasta el tour está entre un 20 y un 30, dependiendo un poco del sector de actividad. ¿En cargos gerenciales sobre todo esa diferencia? Sí, sí, sí. Eso es claro porque también es cierto que todo el trabajo que se ha hecho a partir de los consejos de salarios implica que hay unos pisos que obviamente no es posible no aplicar. Entonces, en esos sectores obviamente que la diferencia salarial no es tanta. ¿Cómo se puede corregir esto? ¿De quién depende? Bueno, creo que depende de toda la sociedad. Primero en darse cuenta de que el trabajo de la mujer tiene el mismo valor que el trabajo de un hombre y también es un tema cultural y también es un tema de que tenemos que tener claro que las mujeres tienen que seguir avanzando y tenemos que seguir dando cuenta de las desigualdades. Gracias.